Las mil y una noches. Noche veintitrés. He podido averiguar, ye monarca, el afortunado, que el mozo de cuadra, el jorobeta, al dirigirle la palabra, el vizir, no le contestó, por lo que el vizir, alzando la voz, le increpó. Habla si no quieres que te corte la cabeza con esta espada. Entonces ya dijo el jorobado, por alá, yesheikh, el efrit, desde que me pusiste en esta postura no he sacado de aquí la cabeza, pero por alá sobre ti, ten de mi piedad. Al ver las palabras del jorobado exclamó el vizir, ¿qué estás diciendo? Yo soy el padre de la novia y no un efrit. Insistió el otro diciendo, no está mi vida en tus manos ni puedes arrebatarme el alma, así que vete por tu camino antes de que venga quien hizo esto conmigo. Que ya sé que me casasteis con una novia de búfalos y un afarit. Así maldiga alá a los que con ella me casaron y maldiga también a quien tuvo la culpa de todo este destartalo. Dijole entonces el vizir, no seas loco, levántate y sal. ¿Cómo? respondió el jorobado, loco tendría que estar para salir de aquí e irme contigo sin la avenida del efrit, el cual me dijo, cuando salga el sol podrás salir de ahí e irte por tu camino. Luego se fue y me dijo aquí boca abajo, según me ves, pero dime por favor, ¿falta mucho para que salga el sol? Cada vez más perplejo, dijo el vizir, ¿qué efrit es ese del que hablas? Contó entonces toda la historia del mozo de cuadra, con su ida al retresle para hacer sus necesidades antes de entrar en la alcoba nocial, y la aparición del efrit en forma de rata, gato, perro, pollino y búfalo. Y finalmente el maltrato de que objeto le hiciera la prohibición que le impusiera. Y al acabar su relato, prorumpió en llanto. Acércose luego el vizir al jorobado y tirándole de los pies, lo sacó del excusado. Y el jorobado salió de allí increpando al vizir, y temiendo no se le apareciese nuevamente el efrit, echó a correr con su cuenta a velocidad, le permitían sus piernas, dando gritos sin asoatreverse a volver la cabeza. Y así llegó al alcázar y se fue a ver al sultán, y le contó lo que con él el efrit le pasaba. Cuanto al vizir, el padre de la novia, entró en el cuarto de su hija, trastornado el juicio, y le dijo, —¡Ya hija mía, explícame una vez más lo que pasó, porque siento que pierdo la razón! Díjole entonces ella, —¿En verdad, el mozo, guapo para el que me quité el velo de la cara, pasó anoche y la noche conmigo, y me despojó de mi virginidad, y me dejó embarazada? —Si no das crédito a mis palabras, aquí tiene su turbante, arrollado en la cama. Al oír el vizir las palabras de su hija, penetró en la alcoba, y pudo ver el turbante de Hassan Bedududdin, el hijo de su hermano. Tomólo enseguida en su mano, y besándolo dijo, —Este es turbante de vizir, solo que de los que se estilan en Mosul. Examinó luego la tela que envolvía el tarbush, y la desdobló, y cogió también las ropas, y encontró en ella el bolso con los mil dinares. Agrígoló, y halló dentro el trozo de papel con la copia del recibo extendido al judío, y firmado por Hassan Bedududdin, el de Mísr. Y al leer Shemzududdin aquel trozo de papel, lanzó un alarido, y cayó a tierra sin sentido. Luego que volvió en sí, y se enteró más al pormenor de toda la historia, maravillose, y exclamó, —No hay más Dios que el Dios poderoso sobre toda cosa que creó. Luego dijo, —Hija mía, ¿sabes por ventura quién es ese joven con el que dormiste anoche? —No, contestó él. Y su padre le dijo, —Pues para que lo sepas, es el hijo de mi hermano, o sea, tu primo, y estos mil dinares son tu asidake. Aquí una nota, del árabe, as-sidak, tote, fin de nota. Loado sea, pues, Alá, que nos ha querido juntar. De nuevo, halló sus huellas, y al instante me abraza la nostalgia, y al recordar nuestra pérdida dicha, se desbordan mis lágrimas. Grito y pregunto sin lograr que nadie responda a mis llamadas. Quiera Alá apiadarse de mi pena, y unirme a aquel por quien suspira el alma. —Leyó luego detenidamente el vizir la hoja de papel escrita por su hermano Nuruddin, y que Hassan prendiera en su turbante, y por ella vino en conocimiento del casamiento de su hermano con la hija del vizir de Basra, y de cuanto le acaeciara en su vida hasta el momento de morir. Con lo referente al nacimiento de su hijo Hassan, Bedruddin, maravilló ser el vizir, y de puro alegre se tambaleó, y comparó lo que le sucediera a su hermano con lo que a él mismo le ocurriera. Encontró ser todo igual, y yo que concordaban las fechas de sus respectivos matrimonios, y de los nacimientos de sus hijos, de Bedruddin, el hijo de su hermano, y de Sittl-Lohossan, su hija. Y cogiendo las dos hojas de papel, fue acto seguido el vizir a ver al sultán, y se lo contó todo desde el principio hasta el fin. Y el rey quedó maravillado, y mandó que escribiesen con la mejor de las letras aquella historia, y la guardaran escrupulosamente en su alacena, y dijo, Por alá, que hemos de hacer algo que hasta ahora nadie hizo. Pero sorprendió aquí a Sharazad la mañana, y cortó el flujo de sus fluyentes palabras. La siguiente será la noche 24.